Un espacio que iniciamos como todos los miércoles, echando un vistazo al tiempo. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí viendo cómo viene el tiempo, San Martín, es la celebración de este 11 de noviembre que, de veranillo, nada de nada en Logroño, ¿eh? De veranillo ayer, ayer tuvimos un día espectacular, que daba gusto estar al sol, con temperaturas que alcanzaban los 18 grados en el valle, que estamos en noviembre, que no está nada mal, y hoy ya ves, pues sí, un poquito lo esperado. Ya sabes que con situaciones de anticiclón y estabilidad en el otoño y en el invierno riojano, pues lo que hace el aire frío es depositarse en las hondonadas, y como venimos de esos frentes que han dejado humedad, pues se condensa, se forman las nieblas, y nos deja el tiempo muy frío aquí. Aquí, mañanita de niebla, no sé si tarde de paseo, pero en la zona de la sierra, en la montaña la cosa se ve diferente. Totalmente, totalmente, no hay más que asomarse a las huecas de Sol Rioja, que tienen una cantidad de ellas estupenda, y ver, como veía yo hace un momento, pues que en San Román, en la zona de Ocón, en Avilar, pues tienen sol, y además temperaturas que en torno a los 15 grados, fíjate tú que gusto, mientras que aquí nos estamos moviendo con esos 7, 8 grados ahora mismo, y con una humedad muy alta, que todavía hace que la sensación de frío sea más intensa. Y de cara al fin de semana, vamos teniendo unos fines de semana agradables para el paseo, ya que no podemos hacer otra cosa, por lo menos disfrutar un poco de la naturaleza, del aire libre. Pues sí, este anterior nos cruzó un frente bastante activo, además, dejó lluvia, lo que pasa es que fue de noche, a primeras horas de la madrugada del sábado y por la mañana, dejó casi 25 litros en general, además, bastante bien distribuidos, y después sí, me ha mejorado mucho el tiempo, y ya te digo, por la presencia de ese anticiclón, ese anticiclón que se va a mantener prácticamente durante el resto de los días, durante el fin de semana, se retira un poquito, y puede que el sábado entre un frente que nos rozará, pero vamos, el tiempo no va a cambiar sustancialmente, en los cielos poca nubosidad, algunas nubes y claros, a lo mejor alguna nube más en zonas de montaña, sin lluvia, no se ve lluvia, con temperaturas mantenidas en los valores actuales, y con el riesgo, debido a esta configuración atmosférica, de que haya nieblas, nieblas que algún día pueden ser persistentes. Pero en principio te diría que sería como el domingo hizo, mañanitas de nieblas, tardes de paseo, deberían levantar incluso la de hoy, que ayer discutía yo en los grupos de Guasac, y con sureste no suelen levantar, pero sí los modelos daban que en torno a la hora de comer, las nieblas deberían ir desapareciendo, veremos si haciostán. Bueno, pues nada, que estamos ya a 11 de noviembre, que es San Martín, que el veranillo no lo vemos en Logroño, y que tendremos que ir olvidándonos ya de la ropa de entretiempo, que estábamos ya en invierno casi casi. Pues depende de donde vivan, los que estén en la ciudad pueden seguir con esa ropa entretiempo, si ya aquí los que estamos entre nieblas, pues seguramente tendrán más que echar una mano a un jersey, o a una norac, pero vamos, lo que está seguro es que la nieve no se ve, o sea que el tiempo en las zonas de montaña no va a cambiar, no va a enfriar, así que, bueno, depende de donde esté situada. Ya vimos algo de blanco en la cumbre de San Lorenzo, en los días anteriores, en fechas anteriores, la semana como la vamos a iniciar, podríamos empezar a hablar de precipitaciones, preparar pues un poco la temporada de esquí, aunque está el año tan cambiante, pero pensando también en la estación de Valdezcaray. Pues mira, la verdad es que no se ven precipitaciones, y eso que estamos pendientes de un ciclón tropical que va a rozar la península, bueno, estamos viendo un poquito cuál va a ser la trayectoria, pero bueno, cuando suben las borrascas desde el suroeste, a nosotros poquita cosa nos afecta. Y desde luego, a medio plazo no se ven precipitaciones significativas, sí que puede que a mediados de la semana que viene entre algún frente, algún frente atlántico con un poquito más de frío, que podría dejar alguna precipitación más puntual, pero no se ven cambios importantes en la configuración atmosférica que nos hagan pensar en temporales de lluvias y de nieves, desde luego. Bueno, pues seguiremos hablando del tiempo, y la próxima semana tendremos otra cita en este espacio. José Calvo, gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene. Más de uno La Rioja, de Pimia Rodríguez.